El Ayuntamiento de Estepón ha inaugurado el tramo del Corredor Litoral en el entorno de la Playa del Cristo, que la conecta con el Paseo Peatonal de Doncella Beach. Con su puesta en servicio son ya 17 kilómetros del litoral los que se pueden recorrer ininterrumpidamente desde Costa Natura al Saladillo. Continuamos con este proyecto estratégico de hacer este Corredor Litoral, proyecto estratégico para la ciudad, para que disfrutemos, podamos contemplar el mar o todo el término municipal desde una perspectiva diferente y es un proyecto, como digo, es irrenunciable. Son 23 kilómetros de costa los que tiene Estepona, desde Casares hasta Marbella y ya llevamos más de 21 terminados. En este momento el tramo que se inaugura son 300 metros más. Cada tramo tiene su complejidad técnica, su complejidad jurídica, pero estamos trabajando y ya estamos muy cerca de terminar el proyecto. En concreto este tramo es desde la zona de Punta Doncella con la Playa del Cristo. Las obras de construcción de este tramo del Corredor Litoral han sido realizadas por la empresa Altenia SLU y han contado con un presupuesto de 494.000 euros, financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation. Los trabajos han incluido la construcción de una pasarela de madera de 12,30 metros de longitud y tres metros de anchura junto a Doncella Beach. También los accesos desde la senda a la playa se han resuelto mediante escaleras y una rampa de nueva creación que ha sustituido a las escaleras existentes. Respecto al conjunto del Corredor Litoral, está prácticamente concluido en su extremo oeste. Estaría todo hecho, excepto una franja de aproximadamente 70-80 metros en la zona de Costa Natura y otros 70-80 metros en la zona de Bahía Dorada que estamos haciendo los proyectos. En una situación similar se encuentra el Corredor Litoral al este del casco urbano. En la zona este tenemos prácticamente todo terminado ya, de hecho la semana próxima se publica la licitación de un nuevo tramo, tramo 10, que le llamamos, que es la continuación del Saladillo. Estamos en este momento también en torno al Chiringuito Salduna, terminando de construir otro tramo, así que tanto en el oeste como en el este vamos muy bien y el objetivo es que todo este proyecto esté terminado para diciembre del 2024. Más del 90% del Corredor Litoral ya está terminado, lo que supone la existencia de más de 20 kilómetros de litoral unidos por estas sendas peatonales.